Hey, what's up guys? Nome es Sal Shudeki y yo les traigo un video diferente Les traigo un video de Destiny Y como ustedes pueden ver por el título Pues hoy les voy a enseñar Como obtener un nuevo shader Llamado Super Black Y bueno, este shader está aquí En celebración del nuevo evento Que Destiny tiene, el cual se llama Festival of the Lost Y bueno, es un shader que se puede Obtener muy muy fácilmente Así es que pues me decidí Hacer un pequeño video acerca de esto Entonces sí, como ustedes ya saben Cuando llegan a la torre y ustedes se dirigen A Eva Lavante, pues ella Les va a dar un pequeño saco En donde ustedes van a poder recoger Pues este dulces, como haciendo Trick or treat, entonces sí, van a ir a cada uno De ellos, a cada uno de los personajes Que están en la torre y les van a dar Este, unos cuantos dulces, pero cuando llegas A Eris, a Eris Mord Pues ella te va a dar, en vez de que te dé Dulces, ella te va a dar Este, una cajita de pasas Entonces sí, se llaman Ascendant Raisins Entonces esta cajita de pasas Pues sí, no tiene No tiene ningún uso Bueno, en el último En el último festival Del año pasado Pues estas pasas no tenían Ningún uso Pero en este festival Pues sí, tienen un uso Entonces si una vez que tú Obtengas estas cajitas Esta cajita de pasas De Ascendant Raisins Tienen que asegurarse Que sean Ascendant Raisins Ya que pues si guardas Estos pasas Del año anterior Tienes que convertirlas A Ascendant Raisins Para poder Este, seguir con el siguiente paso Y bueno Si todavía tienes tu cajita De pasas Del año anterior Pues puedes ir Con el speaker Y él te va a cobrar 25 Mods of Light Y también la cajita de Raisins Y te los va a convertir En Ascendant Raisins Y bueno Una vez que ya tengas Tu cajita de pasas Pues te vas a dirigir A varios personajes Que están en la torre Y les vas a ir dando A cada uno de ellos Un dulce Y te lo van a cambiar Por otro dulce Entonces sí Cuando vayas Cuando tienes tus pasas Primero te vas a dirigir Al comandante Zavala Y él te va a dar Un dulce llamado Salted Sweet Una vez que tú Obtengas este dulce Pues te vas a poder Dirigir al siguiente personaje El cual va a ser El Kryptar El cual se llama Master Raul El Master Raul Te va a dar Un Winget Chew Por tu Salted Sweet Una vez que tú Hayas hecho el intercambio Te vas a poder dirigir A Amanda Holiday Y con el Holiday Pues ella te va a dar Un Splice Drops Por este El dulce llamado Winget Chew Una vez que tú Hayas hecho esta transacción Pues te puedes dirigir A Kate Six Que es el comandante De los Hunters Y él te va a dar Un Un Chocolate Por tu Splice Drop Entonces si una vez que tú Hayas obtenido este Un Chocolate Pues te vas a poder Dirigir a Eris Y Eris te va a dar Una bolsa llena Como quien dice De dulces Y en esta bolsa Llena de dulces Pues una vez que tú Lo abras Te van a dar El pequeño Shader El Shader Se llama Super Black O Super Negro Y también te van a dar Este Una pieza de Celery Que sería Una pieza de Una pieza de Apio Entonces si Hasta ahorita No sabemos Para qué Se va a utilizar Esta pieza de Apio Pero Por ahorita Yo pienso que Tal vez Solo tal vez Cuando llegue El fin de semana Ya sea Le podemos dárselo Al Sur O se lo podemos Dárselo a alguna Otra persona Pero yo creo Que más después Pues nos enteraremos Para qué va a servir Esta pieza de Apio Entonces si Así es como nosotros Obtenemos Este nuevo Shader Este nuevo Si Este nuevo Shader Llamado Super Negro Super Black En el juego De Destiny Y como les digo Pues este Shader Solo se puede obtener Durante este evento De el Festival Of The Lost Y bueno chicos Yo creo que esto Ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado El video Por favor Dejenme un like Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y tal vez Vaya yo a hacer Más videos de Destiny Por ahorita Por celebración De este nuevo evento Así es que Estén atentos Y nos vemos En el siguiente video